Gracias. Sabía de la existencia porque veíamos el vuelo y veíamos las ciertas evidencias que había, pero no habíamos encontrado como tal la zona de habitación. En este sitio, el registro, sí, sin embargo ya teníamos conocimiento desde años antes que existía la presencia de una colonia. Sin embargo, exactamente, habíamos hecho scoutings, todavía no se había identificado hasta este momento. Gracias. Por tal motivo, estas colonias se encuentran efectivamente cerradas a la visitación, cerradas al público comúnmente denominado, con la finalidad de que nosotros podamos garantizar ejemplares vigorosos, sanos, que no tengan el tipo de perturbación que en un momento dado pudieran tener con la presencia de visitantes durante los cuatro meses que dura la temporada de hibernación. Gracias. 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 Gracias.